Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Ok, 441 a 450. I'm thinking about something else. Estoy pensando en algo más. I'm thinking about something else. Más, else. Pass, pasar. Pass me the potatoes. Pásame las papas. Pass me the potatoes. Pasar, pass. Former. Previo o antiguo. My former school. Mi antigua escuela. My former school. Antiguo o antigua. Former. Sell. Vender. Don't sell your soul. No vendas tu alma. Don't sell your soul. Vender. Sell. Major. Gran. A major accomplishment. Un gran logro. A major accomplishment. Gran. Sometimes. A veces. Sometimes it rains a lot. A veces llueve mucho. Sometimes it rains a lot. A veces. Sometimes. Require. Exigir. The kids require attention. Los niños exige atención. The kids require attention. Exigir. Require. Along. A lo largo. Drive along the park. Conduce a lo largo del parque. Drive along the park. A lo largo. A lo largo. Development. Desarrollo. Economic development is important. El desarrollo económico es importante. Economic development is important. Desarrollo. Development. And number 450. Themselves. Sí mismos. The animals see themselves in the water. Los animales se ven a sí mismos en el agua. The animals see themselves in the water. Sí mismos. Themselves. Ð Los animales. Los animales es malo arte. Y Kh고요. Los animales. Los animales. Los animales. Los animales. Gracias.